que ya nos acompaña a esta hora de la tarde. José Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Carla Chocano. Estoy aquí junto a Julián Fernández. ¿Cómo estás? Hola, Carla. Julián, ¿cómo estás? Bien. Bueno, José Carlos, primero consultarte cómo se viven estos momentos previos, cómo se trabaja de cara al partido con Alianza Lima, cuál es la perspectiva que hoy tienes del equipo blanqueazul. Bien, bueno, nos tocó descansar la segunda fecha, así que hemos tenido tiempo de recuperar algunos lesionados, de trabajar bien estos 15 días prácticamente, y estamos con muchas ganas de que empiece el partido, de sumar nuestros primeros puntos en el clausura. No arrancamos bien de locales con Belgar, pero creo que el equipo se encuentra bien y con muchas ganas de este partido. ¿Qué tal, José Carlos? Las buenas tardes. El equipo parecía haber encontrado, bueno, los nombres, el once, hasta el sistema táctico, diría, ¿no? Buenos partidos ganados de visita, como el de Cajamarca. Y no sé si es este inicio que siempre ha sido complejo, porque que te toque Melgar y luego libre es complejo para todos, ¿no? Porque tal vez alguno puede tener seis y recién estás comenzando a caminar en el torneo, pero de decir Manuche contra el equipo y acá está el camino, como que pareció que hubo un quedo. Sí, tuvimos siete partidos sin perder. Estamos ahí entre la mejor racha de campeonato, creo que está Melgar, Cristal, Alianza, después veníamos nosotros, me parece. Y después, como tú dices, nos tocó un partido dificilísimo, cerramos con Cristal, después iniciamos con Melgar, ahora descansamos, jugamos a Alianza y después tenemos que ir a Huancayo. Así que son partidos duros, pero como tú dices, tenemos un plantel bueno que está listo para estos retos y todavía sabemos que somos conscientes que estamos en una posición complicada. Si bien es cierto, hemos sacado un poquito la cabeza de abajo, pero estamos a un paso de abajo y a un paso de pelear por algo más importante. Así que tenemos que seguir luchando, seguir entregándonos y recobrar lo que veníamos haciendo en esos siete partidos sin perder, así que motivo estos partidos son lindos para jugar con los equipos más importantes del campeonato, así que bueno, hay mucha ilusión de parte de todo el plantel. Claro. Ahora, José Carlos, tú eres uno de los referentes del equipo y consultarte también, a ver, Manucci, esa campaña, en lo que va siendo también la apertura, parte de clausura, ha pasado por mucho, ¿no? Desde la conformación del equipo, que llegaron muchos jugadores nuevos, cambio de técnico también. Se han ido encontrando en el camino, seguramente. Pero, ¿tú verdaderamente esperabas que estas alturas del campeonato se puedan ver en esa posición de la tabla? No, la verdad que había mucha ilusión por hacer una campaña mejor. Creo que, como tú dices, hubo muchos cambios, muchos cambios jugadores de un año a otro. Después el comando técnico con el que iniciamos duró poco y después la llegada de Mario también tomó un tiempo la adaptación de Mario al fútbol, de conocer a los futbolistas, de conocer el torneo local. Él, como siempre lo repetía, él se sorprendió con el nivel del fútbol plurano, con las distintas circunstancias en las que se juega, en altura, calor, sintético, los viajes. Entonces, encontró el equipo, encontró los jugadores, fue conociéndonos, fue conociendo el medio y por eso tuvimos esa racha que nos permitió salir del fondo. Y ahora, bueno, ha llegado tres chicos nuevos que también nos vienen a asumir muchísimo, a enriquecer más el plantel. Creo que somos un buen plantel, con muy buenos jugadores. Entonces, eso levanta la competencia y, bueno, yo creo que Manucci va a terminar en un puesto en el cual todos queríamos a comienzo de año, pero, bueno, no va a ser fácil, va a ser muy difícil, así que hay que seguir luchando. Y hay veces los cambios sobre la marcha, José Carlos, no siempre te llevan a encontrar un resultado rápido, que creo dentro de todo con Saralegui lo tuvieron, porque era un plantel armado más que nada por mesa para un juego más con extremos, ¿no? Y de repente creo que el mejor funcionamiento es con Saralegui con dos puntas, tú con Relio, tú con el Puma Chávez, me parece que esos fueron los mejores momentos de fútbol del equipo. Sí, y no solamente de este año, ¿no? Hay equipos que encuentran una característica, una identidad, y los años anteriores normalmente también veníamos jugando con dos puntas. Entonces, hay una mística que se ha ido generando en el club, bueno, ya es mi cuarto año en el club y hemos ido generando esa identidad, y creo que esa identidad, sobre todo, más allá de los planteamientos, que al final es como te paras al inicio del campo y después, bueno, te vas moviendo, depende de las circunstancias, pero creo que la identidad que el club ha generado y ni quiere seguir generando y que se identifique cada vez más al club es un equipo rebelde, combativo, competitivo en todas sus líneas, en todas las canchas. Creo que los otros años lo hemos logrado, este año estamos en proceso y queremos que esa identidad se siga manteniendo en el tiempo. Así que, bueno, como te digo, estamos para competir, para lucharle igual a cualquiera, tenemos nuestras armas, obviamente también tenemos nuestros defectos, pero, bueno, hay que seguir trabajando para que esos defectos se perciban menos. Ahora, José Carlos, como bien mencionabas, tú ya llevas cuatro años en el club, de hecho, desde que Manucci regresa a la Primera División, digamos que ha sido un equipo que no se ha caracterizado por recibir tantos goles. ¿Este aspecto es algo que les preocupa? ¿Es algo que está también dentro de ese proceso de la autocrítica, de lo que va sucediendo en esta campaña? Sí, sí, tal cual. Como tú lo dices, Carla, es algo de lo cual nos habíamos hecho fuertes. Éramos un equipo, no voy a decir defensivo, pero que sí armaba bien el bloque y sabía cuidar el arco, el cero en el arco. Este año nos está costando un poco, pero, bueno, siempre he dicho, el trabajo defensivo no es solo de la defensa, hablamos de todo el equipo, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio. A veces me decían, hablaba con Pablo Peirano hace unos años y hablábamos justamente de esto y él me decía, es una sábana corta, ¿no? Por ir a atacar descuidas abajo y de repente por defender descuidas arriba. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio para una que encuentras el equilibrio, creo que es donde encuentras los resultados y encuentras que está más cerca de conseguir ese objetivo que todos queremos. Creo que estamos en el camino correcto. Como te dije, esos siete partidos sin perder, encontramos ese equilibrio, nos anotaban poco y las que teníamos las convertíamos y no es fácil y no es casualidad que hayamos tenido siete partidos. Algo bien habremos hecho. Entonces, hay que encontrar de nuevo ese camino porque yo, como te digo, es un plantel joven con jugadores muy interesantes y que creo que tienen que terminar de explotar y entender que el fútbol es un colectivo y no pasa con individualidades. Hablabas de los refuerzos, José Carlos. ¿Qué características, qué te sorprendió esto de trabajar día a día ahora con Zuccar? Que tal vez lo tuvimos un año alejado, luego de una buena campaña en Muni. A ti que te toca compartir la misma línea en el campo. ¿Qué has visto de Zuccar? Sí, bueno, Mati, yo estuve con él en Muni. Tuve la posibilidad de estar en su partido en el cual debutó. Jugamos juntos. Es un chico que tiene una muy buena relación de amistad. Y creo que este paso por Europa le ha servido. Él viene con muchas ganas de revancha, de demostrar que es un jugador que tiene mucho para dar. Tiene 23 años recién, está dando sus primeros pasos en el fútbol. Yo creo que es un jugador que nos va a dar muchas alegrías no solo a Manucci, sino al fútbol peruano, porque es un jugador profesional, que es lo que necesitamos, y sobre todo con mucha hambre de gloria. Entonces, nos va a servir muchísimo primero al equipo y después al fútbol peruano. Claro. Ahora, José Carlos, se viene Alianza Lima en esta próxima fecha. De hecho, ya empezó también la venta de entradas en el Manciche, porque uno espera que el marco de público, no solamente hinchada de Alianza, que seguramente viaja, pero de Manucci, que siempre acompaña, que siempre va a ser un marco muy bonito para este encuentro. ¿Cómo ves Alianza Lima, con el refuerzo que también ha llegado para el torneo Clausura? ¿Cuál es tu perspectiva de este equipo? Sí, va a ser un partido lindo. Alianza siempre llena el estadio acá. También tenemos nuestra gente con Manucci, que siempre es incondicional, que siempre está, que son los hinchas que están en las buenas y en las malas, que eso lo valoramos muchísimo. Le va a ser un partido lindo, que todos queremos jugar. Como tú dices, es un equipo que ha mantenido una base el año pasado, que salieron campeones. Ahora se le ha sumado el refuerzo de Paolo, que seguramente con toda la calidad y toda la trayectoria de Paolo le va a sumar muchísimo Alianza. Pero creo que estamos en condiciones de hacerle un buen partido y quedarnos con los tres puntos. Y para cerrar, porque los jugadores que han pasado por Alianza, hay muchos que lo enfrentan, pero que después tengan el reconocimiento del público de Alianza, más allá de que hayan pasado varios años, eso no es para cualquiera. Y tú tienes eso, lo cual te hace como siempre un partido especial para ti. Sí, siempre he dicho que enfrentar Alianza para mí es especial, sobre todo como tú dices, por el cariño que la gente me tiene y el cariño que yo le tengo al club y a la gente. Eso es algo que siempre digo, eso no me lo va a quitar nadie. Ese reconocimiento de la gente es algo de los mejores recuerdos que me ha llevado al fútbol el día que me toque dejar de jugar. Pero bueno, los sentimientos están antes y estarán después, pero durante los 90 minutos uno tiene que hacer un trabajo, defender al club, el cual hoy represento y el cual también tengo mucho cariño por el club, que es el equipo de mi ciudad, el equipo del cual yo estoy muy agradecido por estar estos cuatro años. Así que durante esos 90 minutos todo ese cariño y también de la gente hacia mí, seguramente habrá alguna pifia, habrá algún insulto seguramente, pero lo entiendo como... Pero es parte de... Fútbol. Sí, obviamente, es parte de los 90. Ahora sí, la última, porque bueno, más allá de que también tiene un emprendimiento de libros y demás, como de la manera que declara, siempre tenemos como un perfil de seguir trabajando en Manuche en otras áreas, no es que te estemos despidiendo del fútbol, pero te vemos en ese camino, José Carlos. Sí, sí, yo obviamente ya estoy jugando la última etapa de mi carrera, obviamente sé que el final está cerca, es indudable, y obviamente quiero seguir vinculado al fútbol, a la equipación, es lo que más me gusta hacer. Me he ido preparando estos últimos años como entrenador, como gerente deportivo, tengo estudios, así que... Sí. Bueno, una vez que se tome la decisión de dejar de jugar, que seguramente está muy cerca, veremos en qué lugar puedo ocupar en el fútbol para seguir sumándole cosas buenas y tratar de, desde donde me toque, mejorar el fútbol, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro. Que gente quiera aportar para encontrar por fin ese click y hacer el cambio realmente que todos queremos. Claro, pero ahorita, José Carlos, uno te pregunta desde dónde te gustaría estar ahí cerca de los jugadores, en la cancha, en el verde, en el escritorio, en el escritorio, en la oficina, ¿qué es lo que más te gustaría ahora? Creo que en la parte administrativa hay mucho por hacer, ¿no? Hay que convencer a los directivos que el fútbol no solo pasa por patear una pelota, no solo basta con dar una cancha de entrenamiento y que los jugadores puedan desenvolverse y no pasa por muchos aspectos más y sobre todo que convencerlos que la inversión realmente no está en el equipo de primeras sino en menores. Creo que el día que encontremos esa política de inversión en menores vamos a ver un cambio realmente porque la venda de jugadores es lo que sostienen los clubes en otros países, que el equipo primera se llene de sus inferiores, eso también genera una identidad y al tener una identidad hace que la liga sea más competitiva y ahí empezamos a que la bola crezca como una bola de nieve y sea todo positivo para adelante, ¿no? Es cierto, así que bueno, igual falta todavía esto que hablamos es que deje jugar falta y bastante pero también te esperamos en el fútbol 7 cuando toque con Carla. Bueno, también puede ser, por favor. Ahí también siempre va a haber un lugar, José Carlos. Seguro, seguro. Siempre dicen uno no deja de ser futbolista totalmente. Ahí te pegan, ahí te pegan en serio. Pero bueno, toque. Hay muchos que compartí equipo o los emprendí y ahí se pegan más de lo que se pegaba antes. Es cierto. Sí, somos testigos de ello. José Carlos, gracias por estos minutos. Desde aquí te mandamos un abrazo, lo mejor para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Dale, ahí lo teníamos y obviamente de sobra para jugar fútbol 7. Me voltó a preguntar qué libro nos recomiendas. De espalda, sí, yo le he comprado un par de libros. Sí, sí. Muy bueno en eso también y me parece que por... y yo le he compro Gracias por ver el video.